¿Podría este iPad Pro de Apple reemplazar a mi equipo portátil? Esa es una muy buena pregunta. Dos veces he intentado reemplazar el portátil por una tablet, pero finalmente me devuelvo. Yo pienso que en esta oportunidad es muy posible que sí me quede con esta tablet de manera definitiva y la utilice para lo mismo que actualmente lo estoy haciendo con mi portátil, que es un MacBook Air. ¿Por qué digo que sí podría hacer ese reemplazo? En primer lugar, por la capacidad de procesamiento que me la brinda un procesador A9X. También tiene una muy buena capacidad de almacenamiento. Estamos hablando de 256 GB, que es inclusive el doble de almacenamiento que actualmente tengo en mi computador portátil. Aquí habría que decir que de todas maneras, hoy gran parte del almacenamiento lo hago en la nube, aprovechando las bondades de Cloud, que es una herramienta que también me ofrece Apple. Y finalmente, lo que no me permitía muchísimo trabajar en una tablet, tiene que ver sobre todo con el tema del teclado. Pues bien, este teclado, que es un accesorio que se le adapta al iPod Pro, tiene varias particularidades que hace que me encanten. La primera, miren cómo mediante un sistema de imanes se adapta. De manera siguiente, yo abro el computador y queda listo para trabajar de esta manera. Se trata del mismo teclado al cual yo ya estoy acostumbrado a trabajar en mi portátil. Lo cual hace que sea muy práctico. Y cuando no lo estoy utilizando, lo cierro sobre el iPad, hace que se apague el equipo, pero además sirve como funda protectora. Y además trae este otro accesorio que se compra aparte. Es un lápiz digital. Muy práctico porque me permite convertir mi iPad Pro en un cuaderno de notas, donde puedo escribir, quienes son amantes del dibujo, van a estar felices, maravillados, haciendo ahí sus diferentes trazos, sus reproducciones, sus obras artísticas. Las van a disfrutar al máximo porque además este es un lápiz que detecta el nivel de intensidad, así como un lápiz normal sobre papel. De tal manera que si usted hace un trazo suave, así suavecito se va a ver en la pantalla. Pero si lo hace con más fuerza, entonces el trazo va a aparecer mucho más negrito en la pantalla o con el color que le haya puesto. Así que considero que este equipo es bastante poderoso. ¿Qué otras características me gustan muchísimo? Primero, la pantalla retina. ¿Por qué? Porque tiene una altísima resolución, pero adicionalmente tiene True Tone, que es una funcionalidad que permite que la pantalla lea la intensidad de la luz ambiental y acorde con eso haga algunos ajustes, de tal manera que sea mucho más fácil y cómodo, sobre todo para los ojos, leer un texto aunque sea mucho más largo. Esa es otra gran funcionalidad. Para los amigos y amantes de la multimedia se van a divertir porque el video es espectacular, pero además complementado con un sonido envolvente, ya que tiene cuatro parlantes, dos a este lado y dos a este lado, lo cual hace vivir una experiencia realmente excitante en lo que tiene que ver con el sonido. Hasta ahora la única queja que tengo sobre este iPad Pro es que el lápiz no hay donde guardarlo, debería tener o ponerse con un imán cerca. Bueno, pero igual va acá en el bolsillo interior y por ahora me parecen unas herramientas muy prácticas que a los amantes de la tecnología les recomiendo probar y utilizar y sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Hasta el próximo Momento Tecno y espero que les haya gustado. Espero sus comentarios en este mismo video.